Hola chicos, en este video voy a estar explicando como se interpretan las ganancias del canal de alertas gratuito que estamos dando todo por el mes de septiembre. Vamos a ver como es que nosotros lo usamos o aprovechamos estas alertas o como es que ponemos esto en el MetaTrader 4 y como interpretamos y vemos la rentabilidad. Antes de empezar, yo quiero recalcarles que para entender este video y como siempre les digo en los últimos videos que vengo subiendo, para entender lo que vamos a hablar hoy, ustedes tienen que irse al canal que tenemos en YouTube y revisar todo este curso básico, porque si tú no has revisado este curso básico, tú no vas a entender nada de lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, tienes que revisar todos, absolutamente todos los videos y estos últimos también, sobre todo cuánto es lo que puedes ganar en el trading y cómo estamos usando el riesgo-beneficio con estas señales. Entonces es muy importante que ustedes vean este video, si no, no van a entender de lo que hoy estoy hablando. Entonces, quiero que entiendan y vamos a ver, recuerden que estamos dando 30 días de señales gratis por el mes de septiembre. Si tú estás aquí en el canal, ¿qué tienes que hacer? Pues darle aquí en este anuncio importante, ahí está mi número y puedes solicitar tu acceso si es que aún no lo has solicitado. Ok, entonces, solamente este mes de septiembre van 15 días desde el que hemos empezado a dar señales, desde el 8 hasta el 23 hasta el día de ayer. Han pasado 15 días aproximadamente y vamos un total de la semana, los primeros 3 días salimos en 1% en positivo de ganancia. Las siguientes fechas, las siguientes fechas, la siguiente semana un 10% y casi para finalizar los 15 días salimos un 29% de rentabilidad. Eso de ahí te está dando un 40% de rentabilidad. Es decir, si tu cuenta, tú tuvieras mil dólares, mil dólares y sacándole el 40% te hubieras ganado 400 dólares, solamente en 15 días. Si tu cuenta obviamente es de 100 dólares, tú hubieras ganado 40 dólares. Si tu cuenta es de 200 dólares, tú hubieras ganado prácticamente el doble, 80, pues no. Entonces, dependiendo, lo que quiero que entiendas es que el dinero aquí es muy relativo. Cuánto ganas va a depender de la cantidad de capital que tú tengas. Nosotros no vemos cuánto dinero he ganado, vemos cuánto porcentaje de rentabilidad he sacado este mes. Eso es lo que vemos en el trading. Hablamos de rentabilidades porque es un negocio de sacar renta a tu capital. ¿Ok? Otra cosa que voy a explicar, obviamente, nosotros, que quiero que entiendas que en el trading somos especuladores. No sabemos cuánto es lo que vamos a ganar. No sabemos hasta dónde va a llegar un trade. No sabemos si se van a dar todos los take profits. No lo sabemos. Lo único que nosotros podemos saber y controlar es cuánto es lo que vamos a perder. Porque somos especuladores. ¿Ok? No controlamos este mercado. Simplemente le sacamos un beneficio o le sacamos un porcentaje de rentabilidad por el riesgo-beneficio que tenemos. Porque estamos especulando. ¿Ok? Entonces, entendiendo ese punto clave, yo les había hablado en el anterior video de cómo usamos los riesgos-beneficios y cómo esto y la gestión de riesgos nos hacían rentables. Entonces, eso es lo que voy a usar el día de hoy. Y les voy a dar una estrategia de cómo es que ustedes pueden usar estas alertas de la forma correcta y cómo es que pueden sacarle ventaja. Cabe recalcar que ustedes, estas alertas, aquí es como te puedo decir, los datos que voy llevando al conteo. Lo pueden corroborar. Cada uno está aquí desde la primera señal que se lanzó. Aquí hay un anuncio muy importante que tienen que leerlo. Pueden ir verificando. Está todo conforme, si se dio, no se dio, si realmente como es. Pues no, transparencia total. Ustedes pueden ir, lo pueden corroborar y luego pueden ir al TradingView y ver si realmente se dio ese trade en esa fecha, en esa temporalidad. Todo, absolutamente todo. Lo pueden corroborar. Otra cosa es que si ustedes van a copiar señales, se aseguren de copiar absolutamente todas las señales. No es que copie hoy día sí, mañana no, pasado no, el otro día sí. No, todas. ¿Por qué? Porque si no, no te va a salir el mismo conteo que los demás que sí están copiando todos. Tienes que copiar todas las señales, absolutamente todas. No importa si te tocaron dos, tres, cuatro seguidas en stop loss. No importa. Tienes que seguir copiando porque a fin de mes nosotros vamos a salir en positivos. Y hoy te voy a demostrar que así es. Entonces, quiero que entiendas eso de ahí. Copiar todas las señales y solamente arriesgar el 1% por cada operación. 1%. Yo te voy a dar una estrategia de cómo es que puedes hacerlo de una manera eficiente, de una manera correcta, reduciendo el riesgo. Te voy a dar una estrategia. ¿Listo? Si tú la quieres variar, la puedes hacer. Ya depende de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a... Quiero que entiendan un punto clave. Cuando a nosotros se nos activa un trade, nosotros vamos a arriesgar el 1%. ¿Listo? Supongamos. Aquí hay una alerta. Aquí, euro se dé una venta programada. Un sell limit. No se activó. ¿Listo? Pero, un ejemplo. Mandamos la señal del euro dólar y en ese trade van a arriesgar el 1% de la cuenta. 1%. Es decir, si tú, tu cuenta es de 100 dólares, pues vas a arriesgar un dólar ahí en esa operación. Si tu cuenta es de 500 dólares, vas a arriesgar 5 dólares. Ahora, si tu cuenta es de 1000 dólares, pues vas a arriesgar 10 dólares. ¿Ok? ¿Y yo qué te recomiendo? Te recomiendo que ese trade que vas a poner al 1% lo hagas en dos operaciones. Ese mismo trade lo coloques dos veces, pero reduciendo el riesgo a la mitad. O sea, dos trades, cada uno al 0.5%. O sea, si vas a poner una venta en euro dólar, pones una venta al 0.5% y otra venta al 0.5%. O sea, la suma de los dos da el 1% del riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si tú tienes un capital, por ejemplo, de 1000 dólares, vas a arriesgar el 1% 10 dólares en un solo trade, pero lo vas a poner dos veces a la mitad del riesgo cada uno de ellos. ¿Listo? O sea, de 5 dólares cada uno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando un trade se activa, el primer trade del 0.5% vas a ponerlo, el primer take profit, el 1, le vas a poner a 1.3. No importa la cantidad de pips, nosotros operamos de 0 a 10 pips y hay otros trades que no los refinamos, que pueden ser con 15 o 20, pero la gran mayoría que mandamos es de 0 a 10 pips. ¿Listo? Tú vas a buscar siempre, si tú estás arriesgando, por ejemplo, 8 pips acá, 1.3 quiere decir el 3 veces más que el 8. O sea, 8 por 3 es 24 y en 24 pips tú pondrías tu TP1 para que salgas en beneficio, 1.3. Entonces, ¿por qué? Recuerda, su capital es de 1.000 dólares, estamos arriesgando 5.5, o sea, 5 dólares acá y 5 dólares acá, la suma total es de 10 dólares, que es el 1%. Entonces, cuando el trade viene y se activa, automáticamente, si es 1.3 te va a sacar rápido en ganancia, entonces tú te ganarías aquí 15 dólares y te llevas 15 dólares al bolsillo. Y cuando esté 1.3, cuando está 1.3 tú vas a poner en break-even, es decir, cuando hablamos de break-even nos referimos a que el stop vas a ir a la meta trader 4 y vas a modificar tu stop. El stop, lo que tú vas a hacer simplemente es modificar el stop, vas a mover el stop, por ejemplo, este stop de aquí es 93.81.9 y este stop lo vas a poner 2 pips en positivo sobre el precio de entrada. Es decir, vas a ir a tu meta trader 4 y en el stop le vas a poner 93.89.9 y le vas a poner 93.90, un pip más, o 93.91, 2 pips más, ¿ok? O sea, tu stop loss lo vas a mover 1 o 2 pips sobre el precio de entrada. ¿Por qué? Porque si el trade se regresa, que muchas veces pasa cuando operamos en presión, que los trades se regresan rápido, y te toca stop, tú ahí no estás perdiendo nada de dinero. Sino que no pierdes y tampoco ganas, porque el trade se te regresó. Ahora, ¿cuál es la estrategia? ¿Por qué te digo que pongas tú, arriesgas el 0.5 y el 0.5 y en la suma de los dos el 1%? Porque lo que vamos a buscar es llevarnos la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar el mercado, no podemos saber, solo somos especuladores. Pero en base a esa especulación queremos quedarnos con ganancias. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a hacer? El primer trade se activa y se va en TP1 y te saca un 1.3 y te llevas 15 dólares. 15 dólares al bolsillo. Entonces, este trade ya se cerró. El siguiente está ahí corriendo. ¿Listo? 1.3. Y como tú fuiste y protegiste en B, lo que hiciste es sacar ya el stop porque protegiste. Y si es que este trade se regresa y te toca en B, aquí en ese trade tú sales en 0. No ganas ni pierdes. Pero, aquí ya te llevaste 15 dólares. Te llevaste 15 dólares. ¿Por qué? Porque dividiste el riesgo. Entonces, uno ya te aseguraste, ya te llevaste 15 dólares y el siguiente, pues, se quedó en 0. Ya está. Ahora, puede pasar lo siguiente, que también puede pasar. Que tú protejas en B y este trade puede retroceder un poquito. Lo dejas correr porque ya protegiste, ya no lo tocas. Y luego se puede ir al TP final que nosotros mandamos. Entonces, te llevaste un 1.5. Entonces, aquí te llevaste 15 dólares y aquí 5 por 5 te llegaste 25. ¿Listo? Entonces, 15 dólares aquí y 25 dólares acá. Ya eso va para tu cuenta. Ahora, puede pasar lo siguiente. Si pongamos que es un 1.8 o 1.7 por ahí. Que cuando el trade va corriendo, tú vas moviendo, vas protegiendo así, por estructuras. Vas moviendo. ¿Ok? Vas protegiendo. Y si el trade se regresa hasta aquí y luego se va hacia arriba. Entonces, conforme va avanzando, tú vas moviendo. ¿Ok? Hasta que llegue a tu TP final o a la proyección que nosotros estamos especulando. Entonces, te sacarías un 1.7. Si 5 dólares por 7, 35 dólares más te llevarías el bolsillo. Entonces, así es como lo vas a hacer. Vas a dividir ese trade, que es el 1%, en 2 trades a la mitad del riesgo. Cada uno es 0.5 cada uno. Y 1 lo vas a poner de TP siempre 1.3. 1.3. Máximo 1.3. Y chao. Llévatelo a tu casa. Y el siguiente, que es el targa final. Porque nosotros tenemos riesgo-beneficios de a veces 1.5, 1.7, 1.15, 1.20. De acuerdo a lo que vamos viendo. Entonces, tú vas a ir luego moviendo, 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 moviendo el stop. ¿Por qué? Porque si en caso de que este trade, por ejemplo, estás en ganancia. Estás protegido ahí. Este trade se te regresa. Tú, en esta operación, ya te ganas. Se te cierra en positivo y te estás ganando todo esto. ¿Ok? Te estarías ganando, por ejemplo, aquí un 1.3 también. Te quedas con esto. Entonces, quiero que entiendas que esta es una estrategia de cómo tú puedes hacerlo. Y cómo puedes ir asegurando ganancias sin que te gane la avaricia. Entonces, eso es lo que nosotros buscamos. Porque, por ejemplo, por acá hay otro trade. Creo que vean. Vamos a ver uno que se activó, que se fue en ganancia para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver por acá uno. Creo que esta se fue en ganancia también. Por ejemplo, dólar franco. Aquí nosotros siempre avisamos. Este es Euronazelandés. Se mandó Euronazelandés y luego avisaron Euronazelandés 1.4. Es decir, ya va cuatro veces más de ganancias. ¿Ok? Tomen ganancias y dejen correr. Es decir, ese trade que va al 1%, si tú vendiste y pusiste 10 dólares, la mitad ya hubiera sacado. O sea, 5 dólares por 3 te hubiera sacado 15 dólares. Porque tú ya lo configuras así. Se toca TP y se va. Y luego proteges el trade en B y dejas correr. Y vas luego, conforme va avanzando, vas moviendo el stop. Por acá vi, por ejemplo, el LibraCat. Si no me equivoco, fue hasta 1.14. 1.13, si no me equivoco. Bueno, ¿a qué avisaron? LibraCat. Dejen correr la operación, ya va 1.13. O bueno, cierren toda la operación. Pero siempre, LibraCat, 1.6. Tomen más beneficios o van moviendo el stop. Entonces, en LibraCat, un trade. Se hubiera ido 1.3. Y el siguiente, iba corriendo, iba corriendo. Ustedes iban moviendo, moviendo, moviendo el stop. Todo, ¿listo? Hasta que llegue al TP final. Entonces, eso que quiero que entiendan es que tienen que hacer de esta manera. Entonces, vamos a ver si ustedes hubieran hecho esto, como les estoy explicando. ¿Cuánto es lo que hubieran ganado? De esta forma. Entonces, les voy a hacer un ejemplo con un capital de 1.000 dólares. Tú puedes hacerlo con el capital que tú quieras. Obviamente, vamos a verlo. ¿Cuánto dinero se gana aquí con un capital de 1.000 dólares? Y vamos a ver la rentabilidad final. Y esa rentabilidad la podemos aplicar con cualquier cuenta. ¿Ok? Un capital de 1.000 dólares. Recuerden que les dije un riesgo del 1% por operación, por trade. Pero la vamos a dividir en dos. El 0.5 cada uno de 5 dólares. Y este trade de acá va a ir siempre 1.3. Un 1.3. Y los otros 5 dólares van a ir 1.3 a más. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuánto hemos sacado de ganancias. Yo tengo acá la relación. Los primeros tres días tuvimos dos stops. Negozelandés menos el 1% y euro dólar menos el 1%. ¿Ok? Entonces, las pérdidas lo voy a sumar al final. Lo voy a restar al final, perdón. Tuvimos el Bitcoin en B. Este B, ¿qué quiere decir? Que de repente este trade estuvo 1.1. No llegaba todavía al 1.3. Y mandamos a proteger. Y se regresó. Entonces, no lo contamos como ganancia ni como pérdida. Break-even. O sea, tabla. 0.0. No ganas ni pierdes nada. ¿Ok? No lo vamos a contabilizar ya. Y luego tuvimos Bitcoin 1.3. Esa sí le vamos a contabilizar. Es decir, Bitcoin 1.3, Bitcoin vino. Se activó el trade. Se fue 1.3. Y este de aquí nos lo llevamos al bolsillo. ¿Ok? Pero el otro trade estaba 1.3. Protegimos en B. Y luego se regresó. Entonces, se quedó en 0 acá. Pero nos llevamos esto. ¿Ok? Entonces, así es como lo vamos a contabilizar. Un 1.3 y el otro trade va a ser B. Porque en la suma de los dos hay el 1% de la cuenta. Recuerden eso. Entonces, un 1.3 y un B. Entonces, vamos a hacer el conteo. Para que ustedes puedan ver cuánto es lo que hemos estado en la semana 1. En la semana 1 tenemos menos el 2% de la cuenta. Y el otro trade tuvimos un 1.3 más el B. ¿Ok? Con este B break even no me refiero a este de acá. Me refiero a este. Que está dividido en dos trades. ¿Ok? La semana 2. En las siguientes fechas del 11 al 16. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5% de la cuenta en negativo. ¿Ok? Es decir. La semana 2. Tuvimos menos el 5% de la cuenta. Y luego en ganancia tuvimos. Audecd 1, 4 y neozelandés 1, 11. ¿Eso qué quiere decir? Que tuvimos un 1.3 de Aude nezelandés. Y el siguiente 3 se fue 1, 4. Protegimos y luego se regresó a break even. ¿Ok? Y el otro 3 neozelandés tuvimos un 1, 3. Y luego llegó hasta 1, 11. ¿Ok? La semana 3. Vamos a ver. Bueno. En realidad no son semanas. Ya son fechas. Pero aquí solo hubo 3 días. Acá sí hubo 7 días. Pero aquí vamos a ver los siguientes. Estoy que lo pongo así por semana. Para no confundirnos. Entonces. La semana 3. O la fecha prácticamente del 17 al 23. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 3, 7, 8, 3 en pérdidas. Que sería menos el 8%. Menos el 8% de la cuenta. Y luego tuvimos BTC 1, 3. Tuvimos un 1, 3. Más el break even. Tuvimos luego dólar franco 1, 6. Y ahorro dólar 1, 7. Es decir. Tuvimos 1, 1, 3. Más 1, 1, 6. 1, 1, 3. Más 1, 1, 7. ¿Ok? Luego tuvimos euro dólar 1, 3. Este sí. Este 1, 3. Igualito. Tuvimos 1, 3. Y el siguiente. Euro neozelandés. Tuvimos 1, 1, 5. 1, 3. Y el siguiente fue 1, 5. Libra cat 1, 1, 3. Entonces, Libra cat teníamos un 1, 3. Recuerden que siempre estamos dividiendo el riesgo. Y aseguramos el 0, 5, 1, 3. Y nos vamos. Más 1, 3. Y creo que eso es todo. Vamos a ver esto. ¿Cómo lo interpretamos a dinero? A ganancia. ¿Qué es lo que a ustedes les importa? ¿Cuánto hemos ganado? ¿Ok? Entonces. La semana 1. Menos el 2%. Luego 1, 3. Más B. ¿Eso qué quiere decir? Lo que estamos en negativo. Lo voy a restar simplemente al final. ¿Listo chicos? Entonces. La semana 1. ¿Qué quiere decir? 1, 3. Más B. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos invirtiendo 5 dólares por cada operación. Y si fue 1, 3. Nos llevamos 15 dólares. En esta semana. ¿Ok? 15 dólares. Es decir. Y luego. El otro 3 se fue en B. O sea. No ganamos prácticamente nada ahí. ¿Ok? Solamente nos sacamos 15 dólares. Con una cuenta de. 10 mil. Ahí está. 15 dolaritos. Ya está. La semana 2. Tuvimos 1, 3. Y un 1, 3. Serían ahí. 30 dólares. Y luego tuvimos un 1, 15. Perdón. Un 1, 11. Entonces 5. Por 11. 55. ¿Ok? 55 más 30. Ahí ganamos 85 dólares. La siguiente semana. 85 dólares. Al final. Voy a restar el porcentaje negativo. No se olvide. Todavía no estoy contando. Solo estoy contando las ganancias. ¿Listo? La semana 3. Tuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? 3, 5, 6. 6, 3 de 1, 3. Es decir. 6, 3 de 15 dólares cada uno. 90 dólares. Y luego tuvimos un 1, 6. Un 1, 7. ¿Ok? Vamos a sumar. Lo voy a anotar acá para no olvidarme. 90 dólares. Y luego un 1, 6. 5 por 6 es 30. ¿Ok? Más 30 dólares. Un 1, 7 es 35. Entonces vamos sumando. 30 más 35. Tenemos 65 ahí. ¿Ok? Tenemos 65 dólares ahí. Que falta sumar. Luego tuvimos acá un 1, 5. 25 más 25. Son 90 dólares más. Y luego tuvimos un 1, 13. ¿Ok? Un 1, 13. Que sería 65 dólares más. Entonces vamos sumando. 90 más 65 y más 90 de acá. Sería 245 dólares que hubiéramos ganado la semana. 3. Vamos a sumar todo. ¿Listo? Vamos a sumar 15 más 85 dólares más 245 dólares. Hemos ganado en un total de 345 dólares. ¿Ok? Un total de 345 dólares. Ahora, vamos a restarle las pérdidas, chicos. ¿Ok? Las pérdidas. ¿Cuánto hemos perdido? En la semana 1, el 2% o luego un 5% y un 8. Eso es equivalente a un 15% de la cuenta. Entonces, 15% por 10 dólares. O sea, sumando ahí el 1% serían 150 dólares. Entonces, vamos a restar acá 345 menos 150 dólares. Equivale a 195 dólares. ¿Qué quiere decir eso, chicos? ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nos ganamos solamente en 15 días 195 dólares de una cuenta de mil dólares. ¿Cuánto es eso? Eso, chicos, equivale al 19,5% de la cuenta. En solo 15 días hemos ganado 19,5% de la cuenta. O sea, 19,5% de rentabilidad. De rentabilidad solamente en 15 días. Si tú lo hacías aplicando esta fórmula de esta manera, sacando beneficios, como le hemos enseñado en este video y en el anterior. Tú ahorita tendrías el 19,5%. Es decir, si tu cuenta es de 500 dólares. ¿Cuánto es lo que te hubiera sacado al 19,5%? Te hubiera sacado 97 dólares. Con 500 dólares ya tendrías en 15 días 97 dólares. Si tu cuenta fuera de 100 dólares, te hubiera sacado 19,5. De ganancia. Perdón, aquí lo hice mal. Entonces, lo que quiero que entiendas es que no vemos el dinero, vemos la rentabilidad. Porque la cantidad de dinero que tú vas a ganar va a depender de la cantidad de capital que tú tengas. Más capital, más ganancia. Ahora, miren esto. Yo había mandado un video aquí. Mandé un canal acá en el canal principal. En este video yo explico una fórmula de cómo ustedes pueden llegar a sus 6 o 7 cifras en trading. Y cuánto más o menos lo que pueden ganar. En este video lo explico. Y también acá hay más detallado otro video en el canal. Entonces, tu trabajo es ir a ver para poder entender esto. Imagínate tú aplicar solamente la mínima fórmula que yo mandé aquí con 100 dólares. Imagínate iniciar con 100 dólares, aportar 100 dólares cada mes y sacarle un 19.5% cada mes. Solamente un año llegarías a más de 5,000 dólares. 5,432 dólares. Eso es si es que tú lo quieres hacer con tu propio dinero. Ahora, si tú no tienes mucho capital, dices, voy, pero el porcentaje llevado a dinero con cuentas pequeñas no es mucha plata. Sí, obviamente porque tu capital no es mucho. Entonces, si tú quieres ganar más, tienes que tener más plata. Ahora, si tú no tienes más dinero, puedes optar por postular a una cuenta de fondeo. Una cuenta de fondeo mínimo te está pidiendo, como te puedo decir, un 10% al mes. Tú aquí ya habrías pasado. Ya has sobrado, ya pasaste la prueba en solamente 15 días. Ahora, imagínate pasarla por tres meses, le puedes tener una cuenta de 10,000 dólares y sacarle el 19.5% a una cuenta de 10,000 dólares. ¿Tú vivirías bien con 1,950 dólares todos los meses con una cuenta de fondeo de 10,000 dólares? ¿Te serviría? ¿Pasarías la prueba? Claro que sí. Ahora, imagínate hacerlo con cuentas de 30,000, con cuentas de 50,000, con cuentas de 100,000. O sea, puedes acceder, creo que desde 80 dólares a 100 dólares a cuentas de 10,000 dólares en una cuenta de fondeo, dependiendo de qué empresa sea. Entonces, quiero que entiendas que así es como se interpretan las ganancias. Y esta es la rentabilidad que tú te pudiste haber ganado. Si aplicabas gestión de riesgo y riesgo-beneficio. Si divides el trade del 1% en 2 al 0.5%. Entonces, recuerda, gestión de riesgo, riesgo-beneficio y copiar todas las señales. Absolutamente todas las señales. Si no me crees, puedes ir a revisar. Ahí está todas las señales que nosotros estamos mandando. Son las mismas que nosotros ponemos en nuestro MetaTrader. Son las mismas señales que nosotros analizamos. Las que les mandamos junto con mi socio Enrique. Entonces, quiero que entiendan este punto, chicos. Imagínense. Esto es lo que pudieron haber sacado solamente en 15 días. Ahora, si tú ya estás en este porcentaje de rentabilidad. Ya no operes más. Espérate al siguiente mes. ¿Para qué vas a dejarte llevar por la avaricia? Ya te aseguraste tu 19% y ya está. La gran mayoría de traders que yo conozco en el mundo. Los que llevan cuentas muy grandes de 100 mil, 200 mil, un millón. Ellos buscan entre un 5 a un 10% al mes. Nada más. Es más, mientras más capital tienen, buscan menos rentabilidad. Porque buscan conservar la mayor cantidad de dinero. Entonces, con que sacarle... Si tienes una cuenta de 10, 15, 20 millones. Sacarle el 5% al mes y ya está. Ya te hiciste. Es más, los fondos de inversiones en el mundo buscan entre un 5% por mes. Hasta un 40 o 50% al año. Para eso es suficiente. Tú ya le sacaste el 19.5% solamente en 15 días. Entonces, ¿Para qué vas a seguir operando más? Entonces, quiero que entiendan que esto de aquí tiene que ir aplicado a su plan de trading. Un plan de trading. Tienen que tener un plan de trading. Gestión de riesgo, riesgo-beneficio. Una correcta mentalidad. Entonces, chicos. Si no están aprovechando las señales. Si de repente tú estás viendo este video y no estás ahí. Ándate al canal principal. Aquí ves mensaje fijado del anuncio. Le das click. Y ahí está mi número de WhatsApp. No me escriban al Telegram porque no lo voy a agregar por ahí. Si no es por WhatsApp. Para llevar un registro. Se identifican quiénes son. Y yo les agrego. Por este mes es gratuito. O si tú eres nuevo y no has podido acceder este mes. Tranquilo. Escríbeme. Cada persona nueva que viene tiene 30 días de señales gratis. Cada persona. Listo. Si tú ya la solicitaste. El siguiente mes me vuelves a escribir para que tú puedas acceder. ¿Listo? Entonces, por mi parte eso es todo, chicos. Espero que aprovechen las señales. Espero que lo estén haciendo con una gestión de riesgo correcta. Y espero realmente que se estén forrando y estén aprovechando la educación y las señales que estamos brindando.